La tienda de Macla, la, la tienda de Macla. Mi tienda. Y aquí seguimos en Semana de Novia, señores. Y el turno de hoy es para el maquillaje. Vamos a tener los mejores consejos para maquillar una novia de piel negra y otro de piel blanca. Más adelante tendremos el de piel blanca. Mientras tanto, vamos con el de piel negra. Vamos a ver algunas tendencias. Y Mariana Belén, nuestra maquilladora experta de hoy. Bienvenida, Mariana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Macla. ¿Qué tal? Nos va a explicar cómo terminar este tutorial que vemos que ya está la mitad listo y falta la otra mitad. Listo, Mariana. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cuáles son los tonos que se están utilizando en este momento de novias para pieles morenas? Bueno, les quiero contar que vamos a tener dos modelos hoy. Está con nosotros una chica de piel oscura, piel morena, y otra chica de piel blanca. Como tenemos poco tiempo, entonces les pienso decir que para pieles morenas lo más recomendable siempre es usar mucho brillo, usar colores claros, porque realmente necesitamos darle brillo a la cara, darle luz. Exacto. Sobre todo cuando son novias. Por ejemplo, con el tema de los labios, que veo que tiene un color como durazno hermoso, ¿en los labios se utilizan mucho los colores de este tipo en novias o más los oscuros? Para ella sí es recomendable que utilicemos colores claros y con brillos. No tiene que ser camisa de fuerza, pero en tendencia sí, para el 2019 estamos más frescas las novias. Necesitamos más naturalidad, que no se vean tan acartonadas, aunque los ojos oscuros están... Sí se están llevando. Sí, sí se llevan. Así como lo que estamos viendo. Exacto. Entonces, empecemos a hacer el maquillaje, ¿te parece? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso es hacer un color de transición. Ajá. En este caso podemos poner un tono un poco naranja. Sí. Para hacerle a ella un color de transición en el párpado. Y ese... Algo muy suave. Ok, lo ponemos en la cuenca o en todo el párpado. No, en la cuenca del ojo, en la división del párpado superior con el párpado inferior. Sí, obviamente tenemos que a ella sí marcarla un poco más. Sí. Pues porque su tono de piel nos permite hacerlo, ¿sí? Porque ella tiene un color de piel oscura. Y esto ayuda también de pronto a que el ojo se vea más grande o más expresivo. Exactamente. ¿Sí? Exactamente, sí. Ah, la atiné. Luego a ella le vamos a aplicar un poco de color. Yo le hice un morado en el ojo. Sí. Pues para... Si le hacemos su color izquierda se va a ver más oscura. Ok. Entonces démosle un poco de luz con un color morado, le damos una diferencia en el ojo y lo hacemos solamente en la parte superior externa del párpado, nada más. Mariana, bueno, me estás recomendando morados, púrpuras. ¿Qué otros colores vienen en tendencia para las novias este 2019? Los colores tierra, bueno, para ella sí, los dorados, los púrpuras, los colores... El coral también, que es el color del año, por ejemplo. También los azules, pero hay que saberlos usar, ¿sí? Ok. Con discreción. Bueno, a ella pues obviamente le apliqué un púrpura para darle un poco de luz en la salida del párpado, ¿sí? Sí. Digamos que por el tiempo vamos a hacer algo muy rápido, pero luego, entonces en el párpado interior... Entonces ahí le vamos agregando el color poquito a poquito y la luz en qué momento viene y en qué parte se aplica del ojo. La luz. Vamos a aplicar una luz, una sombra nacarada para darle luz desde la parte interna del párpado hasta el lagrimal, ¿vale? Ok, listo. Aquí también estamos viendo en pantalla unos ejemplos de cuáles son las tendencias que se están llevando, como nos decía, se ven mucho los brillos, los iluminadores en la piel. ¿Cómo se trabaja este tema? Para que de pronto la novia no se vea muy brillante, pero que sí se vea luminosa. ¿Cuál es el término correcto del iluminador? Iluminador. Pero sí, tienes razón. Por lo menos con ella hay que tener un poco de cuidado, porque pues como su piel es oscura, pues los iluminadores, la iluminación se le va a ver mucho más. Que no se vaya a ver mucho el contraste. Yo recomiendo iluminación, tonos dorados, tonos summer, verano, para que se le vea un poco más. Hay iluminadores de todo tipo, por ejemplo, como este. Hay varios tonos. Yo a ella le recomiendo el Moonstone o el summer. Esto es una paleta, pues... De iluminadores. De iluminadores. Y entonces, más bien los tonos más claritos y que tiran a dorado o a cálido, ¿cierto? Sí, para ella sí lo recomiendo. Vale, bueno, entonces continuemos con el ojo. ¿Qué nos falta aquí en el ojo? Nada, nos falta darle más iluminación en la parte central del párpado para darle... Para darle un poquito más de luz en el ojo. Y luego, yo lo que hago es que le hago un contorno con el color negro a casi todas, ¿sí? Para darle profundidad al ojo. Se le hace en esta parte, en esta parte. Si puedes ver, aquí está más oscuro. Eso lo hago con un lápiz negro. Ah, con un lápiz. Con un lápiz de afuera. ¿Y cómo haces luego para que no se vean tan marcadas las formas? Sí, simplemente lo difumino. Es de afuera hacia adentro. Eso es para darle profundidad al ojo. Sin que quede delineado los delineados, a no ser de que tengamos un cat eye, que lo vayamos a usar para alguna ocasión especial. Ya no están como tan en tendencia para el maquillaje. Importante saber eso. Luego, pues, con una brocha lengua de gato, una pequeñita, lo que hago es que agarro... Muéstranos la lengua de gato porque... Esta es una brocha lengua de gato, que es una brocha plana, pequeñita, para ojos. Luego, lo que hago es que agarro un poquito de... Tomo un poquito de sombra negra y la voy difuminando, ¿ves? Ok, perfecto. Entonces vas desde la parte de abajo de la línea de las pestañas hasta arriba, ¿cierto? Ajá. La idea es que vaya hasta el centro, que vayamos enmarcando el párpado, haciendo su contorno para que se vea, se difumina muy bien, de manera que los colores queden como degradados, entrelazados, difuminados, y que quede igual al otro. Yo no sé si podemos ir viendo. Sí, ahí ya se va emparejando todo. Ahí vamos viendo y vamos emparejando. Bueno, y en cuanto a la cara, al resto del rostro, ¿cuáles son tus consejos? Para el resto del rostro, a ella, pues por su piel morena, se pueden también usar contornos. Hay tonos más oscuros. ¿Son necesarios, cierto? Pues digamos que para una ocasión tan especial como la boda, pues yo pienso que el maquillaje, todo es importante, pero la novia tiene que ser la protagonista ese día y el maquillaje es muy importante. Sobre todo porque la novia ese día, todos quieren agarrarla, todos quieren besarla, todos quieren tocarla. Claro. Entonces lo importante es que hagamos un maquillaje de alto cubrimiento para que al momento del cachete, el beso... No vaya a pasar ningún rostro ahí. Exacto, exacto. Bueno, Mariana, ahora ya continuamos con el nuevo, el próximo maquillaje. Mientras tanto, Angelita. El desayuno... La tienda de Macla, la, la tienda de Macla... Mi tienda. Y seguimos aquí hablando de los mejores consejos de maquillaje para novias y vamos ahora con las pieles blancas. Mariana ahora mismo está pegándole las pestañas a la novia. Mariana, cuéntanos, ¿las pestañas son mejores, las postizas que son largas, las que vienen individuales? ¿Cuáles nos recomiendas para este día? Bueno, eso depende de la exigencia de la novia, ¿no? Hay novias que dicen, no, yo no quiero pestañas, si tiene las pestañas muy largas, pues no hay necesidad. O, pues hoy en día está todo lo del tema de las pestañas permanentes o pestañas pelo a pelo. Eso depende también del tipo de pestaña de la novia, de cómo quiera salir, si no las quiere muy largas. Yo, a mí me encantan las miradas expresivas, entonces me encantan las pestañas grandes porque los ojos se ven divinos, se ven más grandes, se ven más expresivos. Entonces, pues eso sí, yo recomiendo las pestañas. Mariana, bueno, y entonces, hablando de ojos, ¿cuáles son las tendencias en colores para las pieles blancas? Bueno, pieles blancas, también depende de la estación de la chica, por eso lo hablamos después. Sí. Pero, por ejemplo, a ella le favorecen muchísimo los colores tierra, ¿sí? Los colores para el verano, ella es una chica tendencia, ella es una chica verano, su estación es verano. Entonces, usamos puros colores tierra, colores nacarados, cafés para hacerle contorno de ojos. Y vemos que en los ojos también está más o menos el mismo estilo, pero aplicado a ella, que es unos ojos para darle más volumen. En cuanto a la piel, ¿qué tenemos? En cuanto a la piel, bueno, aplicamos una base de alto cubrimiento para que el maquillaje dure bastante. Le hicimos unos contornos chiquitos, porque su rostro es bastante definido, entonces no necesitábamos mucho contorno. Y vamos a hacerle iluminación. Listo, empecemos con la iluminación, porque yo quiero saber... Y labios. ¿Cuál es la forma correcta de iluminar a una novia, por favor, que no sea demasiado exagerado? Bueno, en el rostro tenemos unos puntos de luz, entonces... ¿Cuáles son esos puntos de luz? Exacto, los puntos de luz que tenemos, para ella voy a usar un iluminador de color verano, ¿no? Entonces, los puntos de luz, el pómulo superior... Y terminamos con este pómulo. Exacto. La nariz, un poco, sin exagerar mucho, digamos que el arco de cupido, a mí me encanta iluminarlo, porque le da mucho estilo. Listo, Mariana, muchísimas gracias. Síguenos ustedes en redes y sigan también a Mariana como... ¿Cómo estás en redes? Arroba Pigmentos MKUP, ese es el nombre de mi empresa. Para ver cómo fue este proceso del maquillaje, mientras tanto sigamos con más desayuno.